Se cumple un año de la toma de posesión del director del Museo del Ejército de Toledo. El general Antonio Rajo nos abre las puertas de su despacho para hacer balance de estos 12 meses. El museo cerró 2017 con cerca de 400.000 visitas y para este año prepara una importante agenda de exposiciones y actividades culturales. El Museo del Ejército se ha convertido en una de las referencias culturales de Toledo. Ubicado en el Alcazar, recibió durante 2017 un total de 364.187 visitas, lo que supone un incremento de un 15% con respecto al año anterior. Al frente de este museo está el general de brigada Antonio Rajo, quien tomó posesión de su cargo justo ahora hace un año, el 17 de febrero de 2017. 12 meses es tiempo suficiente para hacer balance de la actividad de uno de los museos de la ciudad de Toledo, que es visita obligada tanto para turistas como para muchos toledanos que disfrutan de las diferentes exposiciones, actividades culturales y otras iniciativas. Nuestra voluntad siempre es intentar que su estado de conservación sea óptimo, para lo cual de vez en cuando hay que restaurarlas. Y para eso aprovechamos las exposiciones temporales que nosotros mismos provocamos o la aportación y los préstamos a otros museos, porque tenemos casi tanto expuesto como distribuido o prestado a otros museos, a otras instituciones. Desde su despacho, en general, Antonio Rajo contempla Toledo desde el otro lado del río, recordando sus tiempos de infante cuando estudiaba en la Academia de Infantería de Toledo. Más de 30 años después, y tras pasar por diversos destinos nacionales e internacionales, el director del Museo del Ejército hace balance no sólo de cómo ha evolucionado esta ciudad, sino también la sociedad española y la percepción que ésta tiene del Ejército español. Una vez que nos conoce la sociedad en el Ejército, se cultiva una serie de valores que se transmiten, nuestra forma de hacer las cosas. Y esto la sociedad, yo creo que lo ve y lo aprecia. Estos valores como lealtad, honor, compañerismo, espíritu de sacrificio, disponibilidad, que es nuestra forma de trabajar diaria. Pues la sociedad, una vez que nos ha conocido, ha visto que siempre operamos y trabajamos así. Y creo que esto ha influido notablemente en esa opinión que la sociedad tiene de nosotros. Dentro del calendario de exposiciones temporales para el 2018, destaca la que se inaugurará en octubre con ocasión del 175 aniversario de la proclamación por parte de Isabel II de la bandera bicolor como bandera de España. Coincidiendo con esta muestra, se organizará una jura de bandera para personal civil. Es sólo un ejemplo de todo un calendario programado de diferentes exposiciones temporales que junto a otras actividades mantendrán al museo como un foco de atención cultural, no sólo para la ciudad de Toledo, sino a nivel nacional.